Esta de aquí es la Northern Boulevard La Northern Boulevard La Northern Boulevard Para ir a Brooklyn, para irse a Manhattan, Astoria Ahí como lo dijo el camarada Aquí está para irse para Brooklyn, Manhattan, Astoria Esta es como otra Roosevelt Esta es otra Roosevelt Exceptamente que no hay trenes Solamente está transitada por carro Y en este momento estamos en la Northern Boulevard Y la 69 Bajando y subiendo las calles ahorita Hasta las 70, 80 Vamos a subir hasta las 111 Para que vea y experimente En estos momentos la Northern Boulevard A la derecha tenemos gasolineras Y Dunkin Donuts Al lado izquierda tenemos farmacias Y insurance agencies Gente que vende Gente que vende inmobiliario Y gente que vende seguros de casa con seguros de carro También tenemos famosa y difamosas Todas estas calles Porque tenemos restaurantes de India De la misma manera tenemos restaurantes de Pakistán y Bangladesh Y un poquito de mexicanos Ya cuando llegamos a la 75 Y la Northern Boulevard Exactamente, venden carros por esta zona La 75 y Northern Boulevard Venden carros por esta zona De lado a cabe aprecias mas carros En estos momentos estamos en una luz roja En la 76 y la Northern Boulevard Y quiero que te des cuenta Que cuando lleguemos a la 82 Vas a encontrar la zona de Colombianos Y la zona de... We out here what's up Yeah you go we out here That's it we out here Yo what's up bro What can you say about Northern Boulevard Northern Boulevard is lit bro You can do whatever you want out here bro Yeah Casabella America Alright you got it man All good We also have banks and gasolineras Shout out to all of us Shout out to all of us Shout out to all of us Where are you from? From here, Northern Boulevard, Queens Okay okay Blushing, yeah Blushing, yeah Blushing, Boricua It's all Bancos Aparte de bancos Ahora ya vamos a pasar a la zona de los colombianos Cuando llegamos a la zona de la 77 Cuando pasamos la zona de la 77 Vamos a ver la zona de los colombianos ¿Por qué zona de colombianos? Te preguntas Tú que no sabes Tú que no vives Tú que no sientes Estas calles que no discriminan a la gente por aquí La zona de la 82 para arriba Vas a encontrar colombianos Porque está lleno de restaurantes y de bares Zones colombianos tío Bares colombianos Encuentras colombianas Venezolanas Ecuatorianas Mujeres hermosas Mujeres guapas Mujeres flacas Mujeres feas Mujeres lindas No, no hay feas Bueno, unas y otras son feas para mi Estos son Bueno, y... Esta es la 83 Aquí va a empezar la locura En la 83 Subiendo las calles De la 69 Hasta la calle 111 En la Norton Boulevard Subiendo las calles Cuando llegues a la 80 Vas a encontrar ya los bares Aquí empiezan Mira de este lado Es puro bar Este bar Ese bar es famoso Para los colombianos La Galicia Ahí Puta Hay recuerdos bonitos Yo he venido ahí Me he quedado hasta las 5 de la mañana 5 de la mañana Hasta que me botaron de ese bar Y conocí de mujeres hermosas De todos los países ¿Cuánto cuesta nuestro trago? Una botella Una media de aguardiente Para los colombianos Que saben lo que es Aguardiente Del Pueblo de Uno 40 pesitos 40 dólares Que no es nada Es una mierda Aquí 40 pesitos Pero cuando hay Cuando no hay Es mucha plata Pero ya no saben Y la pasa súper bien aquí Con 40 pesitos Conocen mujeres lindas Hermosas Incluso Si eres Famoso Si eres Youtuber Te lo dejan Las camadas Te lo dejan más económicos Si Aquí Aquí comienza El restaurante famoso De los colombianos Latino Bites Latino Bites Malabar El mejor restaurante colombiano Latino Bites El carrito de Latino Bites Como lo pueden ver Cabú Cabú La discoteca La discoteca Más buena Y costosa Aquí de Nueva York Mejor dicho Aquí de Queens Básicamente La Norte en Boulevard Y de Queens nada más No de Nueva York De Queens Básicamente Allá Provision Enfoca Provision ¿Qué hay ahí Angelo? Provision Yo entraba VIP Cuando teníamos bastante plata Entraba VIP VIP La parte de atrás ¿Y cuánto cuesta la entrada? La entrada es gratis Pero la botella Ay papito Una botellita brother Pero una botella Yo no me recuerdo de qué vaina era Pero me costó 500 dólares brother Y atrás de la zona VIP Era parte de atrás Por donde está Si ven ahí donde está Y las cosas ¿Cómo se llama? ¿De AC? ¿El de Aero Comisionado? Ya Ese Ahí es la parte VIP Ahí anda cuatro o cinco mujeres Se apegaban a nosotros Nos bailaban Nos hacían de todo Y nosotros como Gilberto Porque somos Gilberto Nosotros los ecuatorianos hispanos Los grongos ahí Que saben A ellos que les menciono ¿Y cuánto plata gastaste esa noche? Esa noche se me fue Cinco mil dólares brother Cinco mil Lo que aquí gana una persona Lo que gana una persona en un mes Yo lo gasté en una puta noche En una puta noche Niña ¿Vale? ¿Vale? Ciencias ¿Esa barra? Esta barra Esa barra Esa barra Esa barra Es hermosa De aquí ya se acaba La zona especial La zona bonita La zona que conoce mujeres hermosas Princesas En ese restaurante Me gastaba En una noche Me gastaba no mucho Ahí si me gastaba como 1200 1300 No, no, no era mucho Pero conocía unas bellezas de mujeres y me hacería negocios súper buenos por ahí aquí ya comienza tu que aquí no me gusta aquí estamos ya ya salimos de la zona de los bares y las discotecas estamos en la 90 y la north en bulevar vamos a entrar ahorita al precinto ahorita estamos al precinto el único precinto que está en queens voy a encontrar en la izquierda en queens a la north en bulevar es el precinto de la 1 15 la 115 lo vas a ver en 10 en 9 en 8 ahí ves un carro de policía 7 6 ahí ves la van de policía y ahorita estás apreciando el precinto todo eso es el precinto una cuadra completa básicamente del precinto ven mira aquí ponen los carros chocados que tienen accidentes ese carro está todo o sea todo significa que ya no sirve lo tienen que botar porque cuesta más arreglada que lo que cuesta el carro mucha gente lo botan nomás lo botan en el junker hay algunos junkers que te pagan tú pagas por que se lleven o hay otro que te pagan o si no lo puedes dar por donación si das donación te conviene porque aparte aparte que te ayuda para tus impuestos no pagas nada y para la ciudad de nueva york yo no estoy seguro pero te ven como generoso que estás donando un carro mucha gente dona de los carros a los hospitales a esos hospitales que tiene dejen niños descapacitados de la misma manera pasando el precinto de la north en bulevar en la 92 93 el único bus que pasa por aquí es el bus del q66 el q66 aquí lo estás viendo ahí pasa el q66 porque la q la q de queens y 66 veces el número ese es el código de ese bus por el lado de acá también hay unos que otros cuantos buses pero ya cuando llegamos a la zona de las 94 para arriba calle 94 para arriba vamos a encontrar lugares comerciales restaurantes y lavanderías ok y un poco no de delis también vamos a encontrar delis delis significan bodegas bodegas significan tiendas tiendas donde compras sándwiches también encuentras inglesias inglesias en cosas comerciales de otra lavandería mira aquí hay un restaurante se llama rubios rubios café rubios si quieres llegar una muchacha a una muchacha bonita decente de casa una muchacha amable que no te pegue que no sea que no sea así y así con boca sucia ni nada de eso vengan a la trabajadora como dicen a mexicana a los mexicanos muchachas ruchonas ruchonas papito ruchonas esta zona de aquí específica cuando llegas a la 101 y la norte en búlabra estaba llena y repleto de morenos americanos era una zona peligrosa hace cinco años tuve cuatro diferentes tipos de intercances de peleas y ataques contra de morenos contra mí contra mi vida en esta zona de la 101 hasta las 100 si puedes apreciar la 101 norte en búlabra en estos momentos 2022 que este vídeo está siendo grabado aunque ya no importa el año que estés viendo este vídeo en estos momentos ya no hay morenos americanos en esta zona dado a cabo a las circunstancias que por el virus el gobierno los llevó a otro lado se los llevó y le empezó a dar hoteles pero la zona de la norte en búlabra desde la 99 calle 99 hasta la 104 era lleno de afroamericanos aparte de por esta zona también había un poconón de iglesias bautistas de afroamericanos aparte exactamente como dice mi pana mi colega también había drogas aquí la gente vendía droga andaban en bicicletas y mira ahí por ejemplo hay una morena en esta zona de morenos ya una vez que pasamos las 102 y 103 de la north en búlabra acuérdate la rusbel es otro lado de la north en búlabra una vez que pasamos ya entramos en una zona tranquila en la 106 y la norte en búlabra ahorita vamos a llegar a la 103 mira ahorita esta zona aquí en la 104 y la norte en búlabra estamos llegando a la 105 este habían zonas de clandestinas de prostitución por esto por esta zona por la norte en búlabra ya no están por aquí tenemos otra vez el pls si puedes apreciar de los otros vídeos pls la gente donde manda dinero es como un western union hay este este es el centro de rehabilitación si habito los otros vídeos el centro de rehabilitación de la gente que sale de la de la gente que sale de la que estaba metido en la cárcel que estaba en droga y ahorita regresamos vamos a regresarnos una última vez este vídeo está de 11 minutos vamos a regresar y vas a apreciar 7 minutos más el vídeo para que te des cuenta de regreso ahora bajando las calles mira la calle que estamos ahorita exactamente 107 la norte en búlabra vamos a bajar las calles y nos vamos a dar cuenta que hay de bajada otra vez ok ahora vamos a ver el otro lado va a apreciar el valor que te estamos dando y mira cuando lleguemos a las calles de la 84 88 89 81 otra vez mira los bares las entradas en muchos de estos bares cuestan 20 de la entrada 40 la entrada 10 dólares la entrada y a veces gratis también hay un hay un nightclub un nightclub una discoteca que está en Astoria Boulevard tal vez vamos a grabar otro día porque hoy día no nos da tiempo esa discoteca la entrada te cuesta 20 dólares por hombre las mujeres 5 dólares y esa discoteca llena VIP ahí va gente papito si ustedes si ustedes están nuevos en este país no tiene mujeres quiere mujer quiere con alguien deshacerse o sea sacarse la rabia que tiene por dentro de trabajo estrés vaya a ese sitio se llama bahamas bahamas lounge en qué calle está ese no me recuerdo pero está por la junction no johnson y Astoria Boulevard no estoy seguro muy bien pero ahí te cuesta la entrada pero lo pasas súper bien bueno en este momento estamos bajando rapidito ya hemos bajado a las 102 y la Norte Boulevard esto era a ver perdona perdona por disperse está aquí montañitas montañitas para los ecuatorianos los ecuatorianos de nueva york un restaurante ese ese es una discoteca ahí vienen todos los ecuatorianos ahí hay si no hay ñaños es porque no saben no han visto este vídeo tienen que ver este vídeo esos ñañitos que vienen de ecuador eso que están apenas recién llegado que quiere una una ecuatoriana ahí que le peguen que le griten una guayaca una guayaca que le puse como a muchos le gusta con charaputa de tu madre que le dicen esas guayacas esas guayacas enojonas gristonas que le gusta que le gusta mandar ahí está la gasolina la gasolina ha subido está a 455 si no me equivoco no veo bien y en qué calle está la gasolinera esa gasolinera está en la no era 100 calle no 98 perdona 98 y Norte Boulevard la regular 455 ahora super 3 a mí no veo mano estoy 1 1